Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Dulorimia y vivo y trabajo en Barcelona, en España, justo al ladito del Mediterráneo, una ciudad encantadora. Soy consultora en social selling y en marketing digital y estoy participando en este congreso sobre mujeres en negocios digitales porque creo en la fuerza de las mujeres, ya es bastante complicado ser emprendedor y si además añadimos ser mujer, lo es muchísimo más. Por eso quiero darte las claves y los beneficios del social selling, lo que vas a conseguir gracias a LinkedIn, a tener un perfil profesional adecuado que te va a beneficiar en tus ventas y va a conseguir que te conviertas en un referente de tu sector. Te invito a que participéis en este evento que además es gratuito y nos vemos en las redes. ¡Hasta pronto, mujer! Gracias por ver el video.